muy bueno amigos empezamos con un vídeo más estamos aquí con don benito bueno don benito no está lastimosamente no pudimos estar con él no le dimos comida porque no está entonces y el día de hoy venimos a construirle el pedazo que falta verdad el pedazo de coca vamos a ver este dani y la dani muchachos a mucha fiebre con nosotros y yo ofreciéndole coca está pero esa mujer ya no quiere alguien más quiere agua y yo quiero aguamayno con el cordel como que marco han alterado para salir de eso porque me parezco vamos con mi leja huevo vamos con el cordel dije algo malo hice yo cuando viene un cordel todo atirado no ahorita todavía no si no se me va a calentar dejarlo ahí que esté todo junto si colón deberías ponerse más vivo agarro el pollo sin salsa yo metí la mano a rami salsita porque si me dejan sin salsa ya me jodí que fallo comer pollo sin salsa si alguien tiene ganas yo pongo 10 balas para comprar una salsa de ketchup no por eso estoy diciendo yo si alguien quiere nadie quiere va a tomar a la daniela va a ir va a ir marcos no se la daniela dice que quiere y yo yo tengo suficiente salsa aquí con una bolsita yo tengo suficiente salsa aquí con una bolsita yo te lo cuido a mi panza a la mera hora crees que van a decir no hoy está diciendo no para no molestar a nadie nomás venga la salsa juntan todo lo bueno que es así para quitar el óxido anda ahí está esa pero revisa si tiene la llave yo no sé dónde tengo la llave ahí está trabada en la moto o quién venía manejando yo no sé igual no hay salsa no hay llave muchas veces donde la dejé igual ya dijeron se arrepintieron de la salsa entonces ya no vamos a ir a comprar salsa salsa de tomate como mucha son como cuatro tortillas para cada uno si va estás a dieta o estás no 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 solo que ahorita voy a a desayunar en la casa todavía muchachos yo si no desayuné solo me tomé un jugo mira yo solo traía estos aquí ah para la yaki no compraron pollo porque ella trajo que trajiste alitas y picado yo mira que estabas comiendo alitas yo traje ensalada de lechuga con como se llama ya me lo comí después venía la otra comidera esta comidera traía aquí de picado y traía dos alitas si porque yo vi un hueso de alitas por ahí que estaban comiendo pensé yo que recordé que nunca va a comer solo si porque eso de ensalada yo dije no muy creo eso cuando vimos el gran pedazo de pollo que sacó bueno el grano no hombre lo que puede que mira yo le digo a los patajos muchachos como estamos hablando de dieta yo también estoy a dieta pero yo si ya lo agarre le dije yo venía comiendo una manzana en mi casa miren yo hasta mi comida de dieta miren la ensalada traigo destapo mi ensalada la comida era ensalada todo así como que yo 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 me la creí pero también aquí traigo mi otra comidera venía lleno de aceite esos pedacitos de jote ya no están así sentados quedan nadando en el aceite a la cara están como las tortas que venden ahí que escurren de aceite pero mira no olvidate de eso pero mira como es la cosa como funciona esto que lo que escurre aceite así mira es lo más rico que será comer lechuga a ver dos años ahorita acostumbrado no se acostuma yo creo que el cuerpo de coche de uno ya viene como para comer cochadas se mentira solo grasa busca uno yo a mis hijos los voy a hacer vegetarianos y vos comiéndote comiendo grasa no yo me sacrifico por ellos no yo me voy a sacrificar por los hijos uno por los hijos hace todo yo voy a hacer ese sacrificio yo soy una muchachona ahorita que comí pollo oye esa cosa yo porque no me hiciste asombrero para comer no mucha si si mentira yo tengo ya hace como unas dos o tres horas de no comer grasa mucho tiempo ¿sabes cuando fue la última vez que comí grasa? ¿cuándo? yo desde anoche para la cena no había comido grasa o sea anoche fue mi última vez que comí grasa y ya sabía realmente la grasa es muy buena pero mi vida es muy buena no es bueno mucha pero pero si la grasa no necesitas sabor aquí nadie es fisiculturista o esos o esa super modelo como para que digan ah bueno hacer dieta nadie hace dieta aquí aquí todos son dos la yaki intentó yo intenté botas intentó la chica intentó al menos intentaron yo ni siquiera también intenté la fada intentó y nadie yo quiero así como cuando comemos cuando miraba a todos un gran pocón de pollo o algo rico con grasa y yo comiendo ensalada para la cara que bello la tripa anda bloqueando ahí a ver si como meterle un cuentazo ahí en la panza ahí se quita la masa cuando uno lo va a lograr cuando lo maten matar las tripas mucha no hay matar las tripas más dragones no hay remedio para eso no hay remedio no hay reduce yo voy a comprar hasta reduce fast fast muchas ni más no si sirvió si sirvió si sirvió porque mira en en 20 como 200 que sales todo por algazar mira tardé 20 días o 15 días tomando reduce fast fast y manteniendo una dieta normal tampoco dejé de comer normal bajé casi 9 libras de 8 entre 8 y 9 estaban dije o sea que si si da frutos porque mira pues no no salí ya he dado mi testimonio mi testimonio mi testimonio ¿cómo es? testimonio el punto es de que si funciona ¿sabes cuál es el problema? el problema es que tienes que guardar dieta también y yo no aguanté la dieta la dieta pone una parte mira lo que hace el tratamiento es que te hace que quemes calorías más rápido o sea el 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 médica no se puede o sea tienen que hacer dieta igual aunque tomen esa cosa así que pero reduce fast fast ha cambiado mi vida ahora bajé dos tallas voy a comprar modulés mejor de eso que anuncia una mujer ahí que sale con su cintura así que yo no yo solo consumo productos de Omdilive y Arpadurale modulés no he visto ¿verdad? modulés bajar de peso sin tener hambre ¿ya ves? ¿el hombre sale y llega nunca? ¿es una mujer? es un anuncio pero nadie dice la verdad no es una mujer que está poniendo un pantalón blanco después se pone un montón de tape para que le sube y no le sube le sube y para que la boca le sube porque se agota y se pone el tape para que le haga así yo no le he visto ese anuncio ya que vos te viste tampoco yo solo que cuando se lo iba a meter no le siguió después tomó la pastilla después se hizo otra vez y quiebra un plato a la mitad de comino y lo meten a la red también intenta ponerse un tape para ver si le sube el pantalón pero no le sube así bueno muchachos este este ya vamos a continuar con el con el en vivo con la ¿cómo se llama? vos ¿cómo se llama? vos bailas para aquellas personas del video anterior dijeron de que Marcos no había comido y si comió solo que él comió rápido y se fue a sentar en el ah Marcos se fue a meter ahí adentro ajá entonces si comió por si acaso ahí está comiendo por si acaso si yo en veces como rápido en veces tengo bastante este por cierto Cristian antes de que se nos olvide usted alguien ayudó ahí con la con el cemento no sé si es anónimo o va a mencionar algún nombre o no sé porque si alguien 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 nosotros ya teníamos planeado eso pero alguien se nos adelantó digamos y dijo yo quiero poner para unas bolsas de cemento de Don Benito entonces pues bienvenido sea se compraron las bolsas ahora la arena si lo pusimos nosotros y la mano de obra ley verdad porque quitamos los viajes el cemento y los viajes salieron ahí bueno entonces el agradecimiento para quien para Gerber Gerber Arana Jiménez Gerber Arana ajá él donó los de tres bolsas tres bolsas ajá los demás donó la familia bueno mientras él busca Don Gerber Arana muchas gracias por el apoyo ahí a Don Benito ya le estamos haciendo la casa ahorita estamos desayunando ahorita nada más empezamos a mezclar para la familia Paz Ruiz familia que Paz Ruiz ajá ellos también ayudaron a que se recoprara lo que era el resto del material ajá y lo que es la siempre lo de los viajes y todo lo de los viajes ajá ajá y se está bueno a la a Gerber Gerber Arana y la familia Paz Ruiz entonces muchas gracias a esos dos y un saludo especial al hijo de Paz Ruiz que es Garbelito que él siempre está al pendiente que él quisiera venir algún día a andar con nosotros aquí ah que se venga que venga ahí anda Willy ahí iban a jugar ellos dos ajá sería calidad eso es bastante digamos entretenido y relajante este este vamos a muchas gracias vamos a terminar el video por aquí nos vemos hasta la próxima adiós nos pedimos en esta aventura bye bye